La calle me llama Dice mi madre que ya no salga Que caliente está la avenida Pero es que yo soy un parrandero Que promuje mi bebida La calle me llama Dice mi madre que hay mucha envidia Mucha traición y mucha mentira Que si yo no dejo la calle Voy a acabar con mi vida La calle me llama Sí, la calle me llama Sí, la calle Música Música Pásale la tierra, Bambló Sí Música 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 La calle me llama Es que yo estoy en la calle Rumbiando toda la semana La calle es lo que me gusta A mi la calle me llama Yo salgo de mi guarida Temprano por la mañana Yo no puedo estar trancado Porque la calle me llama Sí, la calle me llama Wey, la calle me llama Sí, la calle me llama Wey, la calle me llama Sí, la calle Música 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 Pásale la tierra, Bambló Sí Música Suena de la calle Música Música La calle me llama La calle me llama Música Música Música